¡Pase! ¡Roddy está comiendo! ¡Está comiendo! ¿Dónde está Nemo? Nemo, ahí hay uno... Es el Barbie, y lo que más grande es Nemo. Está allí, la tira. Está Nemo y Marty. ¿Dónde está el Barbie? ¿Has visto? ¡Qué bonito! ¡Oh, wow! ¡Oye! ¿Dónde están? ¡Roddy! ¿No está para allá? ¡No! ¡Vamos a poner a comer! ¡Claro! ¡Nos hay más!